¿Qué es el fracaso económico y social del Ecuador? ¿Qué es el fracaso económico legado hacia esos 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que tuvieron que salir de su propia tierra en los últimos años? Y es hasta tragicómico muchas veces escuchar que subió un poquito el nivel de empleo, que bajó un poquito la pobreza y por eso el modelo ha sido un éxito, sin contar que 2 millones de ecuatorianos han sido expulsados de su propia tierra y que con su remesa ayudan a aliviar esa pobreza, ayudan a evitar males mayores. Es decir, no se trata los impactos positivos que hemos tenido en los últimos años, ciertos impactos positivos, no han sido fruto del propio modelo, han sido fruto de factores externos, básicamente remesas de inmigrantes. En todo caso tenemos en España centenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas residiendo allá, muchos de ellos separados de sus familias, y eso es una catástrofe social, muchos de ellos todavía en condiciones precarias de inserción laboral e inserción social. María Teresa nos ha dicho el día de hoy algo sumamente importante, que el objetivo del gobierno español es que esos migrantes sean ciudadanos plenos, sin ninguna limitación, y en eso vamos a trabajar en conjunto los dos países. Entonces, hemos hablado también de la necesidad de reunificación familiar, existen problemas, por ejemplo, un ecuatoriano allá gana 900 mil euros, lo cual es insuficiente, incluso para una persona un piso les cuesta 800 euros en Madrid. Si van sus tres hijos, su esposa sencillamente no podrá mantenerlos, porque esos hijos y esa esposa no pueden trabajar, es una de las cosas que tenemos que conversar. En todo caso, hemos acordado crear una comisión binacional entre la Secretaría de Migración de España y la Secretaría del Migrante Ecuatoriana, para permanentemente reunir estadísticas, realizar las políticas, elaborar las acciones y políticas para tratar de superar estos problemas, la reunificación, precaria inserción laboral, etc. Entonces, esperamos que con ese trabajo en conjunto, mejore rápidamente la situación de nuestros hermanos en España, situación que es dura. Yo acabo de visitar Europa y no encontré un solo migrante que no pidiera regresar al país. No se trata de migración voluntaria, se trata de migración forzada. Por eso también le he dicho a María Teresa, nuestra mayor ilusión es que en el corto plazo, reconstruyendo este país que tiene todo para ser un país exitoso. Esos millones de ecuatorianos que tuvieron que salir un día de su propia patria puedan regresar a ella y encontrar en su suelo natal la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la dignidad, que fueron a buscar en otros lares. Es decir, que se dé esa tan ansiedad de reunificación en el propio país. Por eso en el próximo año empezaremos un plan agresivo de retorno, plan de retorno de migrantes, con incentivos para que los migrantes que quieran regresar a su patria lo puedan hacer, incentivos tales como crédito, bono de la vivienda, asesoría, exoneración de aranceles para muebles en seres, equipos que traigan del lugar de residencia, etc. Y en eso también María Teresa y España se han comprometido a colaborar, que decida respaldar ese plan de retorno. Nuestra mayor ilusión es que esa reunificación se dé aquí, en su propia patria. Y por último hablamos también un poco de la agenda multilateral, la cumbre iberoamericana que se realizará en el mes de noviembre en Chile, la necesidad de tener toda Iberoamérica una postura común frente a otros bloques, frente a países de fuera de la región iberoamericana, y de esa forma escuchar o hacer escuchar de mejor manera nuestra voz. Es hora de la integración sudamericana, latinoamericana y por qué no iberoamericana, unidos podemos hacer muchas más cosas. Y en esa agenda integracionista y tener políticas articuladas, políticas comunes, entre todos los países de Iberoamérica, tenemos plena coincidencia con España. Así que en noviembre esperemos que esa cumbre, que va a tratar sobre todo la cohesión social, básico para el desarrollo, sin cohesión social no hay desarrollo, y así tengan, gran capital humano, gran recurso humano, si todo el mundo tiene su propio proyecto y nadie tiene un proyecto país, un proyecto de sociedad común, el país no avanza. Entonces es un tema sumamente importante. Una de las cosas también que hizo el neoliberalismo, entre otras cosas con la migración, es destrozar esa cohesión social. Cuando nos hablan de estabilidad política, y creen que eso es un asunto de leyes, es un reduccionismo injustificable, de qué cohesión social y en consecuencia de qué estabilidad política vamos a hablar cuando existe gente que sencillamente no se siente parte de esta sociedad porque no tiene empleo, casa, educación, salud, no es tomado en cuenta, no tiene participación democrática, etc. Y eso fue acrecentado, exacerbado, justificado, legitimado por el neoliberalismo que nos trató de pasar el mensaje que todo era pensar en uno mismo. Buscar el fin de lucro y el resto se hará por añadidura, el evangelio neoliberal, ¿verdad? La competencia como modo de vida, tratar de ganar al otro, no la solidaridad, no la coordinación, no la cooperación. Felizmente esa larga y triste noche neoliberal está siendo superada en todos los países de Sudamérica, en la propia España con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y de María Teresa Fernández y otros vientos soplan en la región y en toda Iberoamérica. En consecuencia, esa conferencia tratará sobre la forma de recuperar la cohesión social y mantener esa cohesión social y ser una gran oportunidad para que todos los países de Iberoamérica tengamos posturas comunes frente al resto del mundo y así ganar presencia internacional y ser más eficientes en brindar bienestar a nuestros pueblos. Bienvenida, María Teresa. Bienvenidos, queridos amigos y amigas de la Grata España. Siéntanse como en su casa, Ecuador los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. 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 Gracias.